Vamos a ver chavos de lo nuevo, nuevo Se llama Molinos de Viento chavos Esperemos el apoyo Complecemos para ustedes Rugar En acción La raza de la aburrías Sale, sale, sale Rugar En acción Y esos son los Rugar En acción Y esa raza de Celicero Y esa y yo Bueno, marca un segundo Y esa raza de la aburrías Sale, 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 sale Rugar Rugar En acción Para el barrio Sin ley Para el mar primero Saludazo para los elegidos de mora Y esa raza de San Rafael Y esa raza de San Rafael En Aucalpa Para el pato de Lagunillas Para los penes Uno mezquititos La raza de pollitos El Toro Once Hasta allá estoy primazo de los temas nuevos De los temas fresquecitos Molinos de Viento se llamó al purastino De sus amigos los Rugarí